Pero dicen que está mal, está mal ahorita por la situación. Todos estamos preocupados por la situación. Usted me dice que en Esmeralda no pasa nada. ¿Quién dice? Usted. ¿Yo qué le he dicho? ¿Y cuándo? Que todo estaba perfecto. ¿En qué momento nombrado a Esmeralda? Yo vivo en Puerto Viejo. Puerto Viejo. Ahí se está todo tranquilo. Puerto Viejo es una tierra chévere. Puerto Viejo, acaban de asaltar ahí en sicariato a más de 15 personas ahí como detrás. ¿A dónde? Eso no está bien. ¿A dónde? En más de qué. En que estemos prisioneros en nuestro propio país, en nuestras propias casas, eso no está bien. ¿A dónde? En Puerto Viejo acaban de embalizar a 15 personas. Ayer en un restaurante. Ah, bueno. Me dieron como 7 motos. Eso siempre se ha visto, pues siempre se ha visto, o sea, pero estamos bien, estamos bien. Así como usted también está bien, usted también está bien. Son verdes. Y los más lindos... No, no tocan más de aquí. Oye, pero... Ah, ¿cómo? Pero usted no solamente está bien, usted está hermosa. Gracias. Dichoso el hombre que se gana ese corazón. Yo quisiera... En 10 años me vuelve a buscar, me entrevista y le cuento cómo me fue. ¿En 10 años? ¿Por qué? Porque mis hijas tienen 5, hasta que mis hijas no tengan 15 años en nuestra hermana. ¿Usted no sabe cómo va a...? ¿Cómo? ¿Usted no sabe hasta cuándo Dios las va a tener aquí? Por eso, solo por hoy. Mañana no sé si no está. Un día a la vez. Al final es ahí, un día a la vez y ahí queda nuestra hermana. ¿Usted sí asistía a la terapia? Obvio, soy familiar. Tenía que hacer... Ajá. La codependencia es una enfermedad también. Sí, ¿no? Por eso no quiero ser una hermana, acostado. ¿Usted es enferma también? No, codependiente. ¿Codependiente? La familia es que... Ajá. ¿Cómo es una enfermedad? Si me toca mañana, me toca a otro también salvarlo y a la segunda vez hay que... No, pero ya no caiga en manos de una persona. Yo le detuví la vida a una mujer. Yo le detuví la vida a una mujer porque esa mamá sabía que yo era así. ¿Usted sí sabía que él era así? No. Yo sí, ella sí sabía que yo era así. Y ella me dio oportunidad sabiendo que yo era así. Yo ya después, cuando me interese, le dio oportunidad y la oportunidad y la oportunidad en ocho clínicas. ¿Ocho clínicas? O sea, yo tuve la suerte de que Dios se me presentó en la madrugada y yo estaba... Yo estaba activando y sí, ¿sabes? Ocho clínicas. ¿Usted sabe que el fondo llega y la gente toca fondo cuando es en su momento? ¿Y sí? Así dice, en el último minuto de su vida. Ahí el señor le va a tocar su corazón. ¿Y cómo se destruyen las familias? Así es. Yo destruí una familia, una familia. Nada más, es que el problema es la man que se fue con un otro man que fumaba conmigo. Ese fue el problema con ella, ¿sí sabe? ¿Usted cree que está bien que se haya ido con un man que fumaba conmigo? Esteban se puede preguntarle a la vida personal. No, no, yo le pregunto si está bien. Es mi vida. ¿Pero cómo me va a preguntar a mi... Si usted le parece que fue correcto que se haya ido mi ex... Nada es bueno ni malo. Nada es correcto ni incorrecto. Es lo que tiene que ser. Es lo que tiene que ser. Es su aprendizaje y sus razones. O sea, así como usted conoció, usted tuvo su camino, usted aprendió su camino. Cada una de las personas tenemos lo mismo. Está bien entonces que se me haya ido. No es que está bien, pero ella debió haber tenido sus razones para que haya hecho eso. Sí. Y ahora yo era... Ya, pues entonces. Yo era recontra, peor que el... Ya, pues entonces. Usted tiene la respuesta. Aquí estamos con la señorita. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Ivón Lago. Ivón Lago, periodista del diario El Exo. Ya no, ya me jubilé. Se jubiló. ¿De qué tiempo se tiene jubilada? Tengo cinco meses ya. ¿Qué tal, qué tal la jubilación? Perfecta. Pero sigue trabajando, no se va a meter... No, 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 yo sigo trabajando. ¿No se va a meter a la casa a ver televisión? No, 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 yo sigo trabajando. ¿Por eso? Cuatro años más trabajo y ya de ahí ya me dedico a mí, a mí, a mí. ¿A cuidar el gato? Ah, no, ya no quiero tener gato. Duele mucho. Es como, ¿de qué dedicarse a mí, a mí? ¿Qué dedicarse? O sea, ya a viajar. A viajar, viajar. Yo pensaba que se iba a meter a la casa. No, no, no. Porque usted está joven todavía. No, tengo cincuenta y seis años. Somos contemporáneos, creo. No, sí, ¿cuántas años me calculan ya? Vamos a ver. Uy, ese es muy mala calidad. No, no, más o menos un número. Cincuenta. Yo tengo sesenta y ocho. Ah. No. ¿Sesenta y ocho? ¿Sesenta y ocho? Yo soy negro, los negros no se me notan la edad. Claro, no envejecen tanto. No, 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 es verdad. Yo soy yo me estoy dando que hacer la barba. Imagínense, ¿no? ¿En serio? ¿Para qué, para ver ese mayor? No, ¿cómo? No, yo no te hacerme que hacer la barba ahorita para ver cómo me... Ya tengo ganas como que de cortármela, sino que me aguanto para ver cómo es la cosa. Ahorita me... Porque veo linda, la prenda, que yo me voy a enamorar. Yo me voy a enamorar de ustedes. No, sí me voy a enamorar. Claro, porque de poder se puede. De poder uno puede hacer todo lo que no quiera. Tal vez no sea correspondido, pero por lo menos yo le digo, le voy a decir una cosa. Sí me puede, por favor. Por supuesto. Yo me voy a declarar. ¿Cómo sabe? Sí se ve bien, no se ve bien. Está en contraluces. Sí, ¿cómo va? Quiero declararme aquí a la señorita, para acá. Oye, ¿saben qué? Ahorita quiero declarar mi amor a esta mujer linda y maravillosa. Cuando me acepto, yo sé que ella me va a aceptar, después me va a decir, Mario. Ya dijo, después de 10 años. Después de 10 años, Magdalena. Pero no. Estoy enamorado de ustedes, Miguel. Gracias. Quisiera que me dé la oportunidad de hacer, que me ponga este local a mi nombre. ¿Y ustedes qué bancada es? Bueno, Mario, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, gracias.